Hola, nuevamente es un placer para mí acompañarte en esta gran inversión que estás haciendo en ti porque estás dedicando tiempo, energía, atención a esto que es una forma de crecer, de expandir, de darle vida a tus sueños. O sea que recibe una gran bienvenida a este espacio. Y arranquemos, ¿te parece? El título de esto es Cuidado porque por diseño los seres humanos encontramos lo que buscamos. Y una de las cosas más limitantes que ocurren en nuestra vida es que hemos aprendido a buscar, no solamente en los lugares equivocados, aquello que es tan importante para nosotros, buscamos felicidad, logro, ese sentido de gozo, de expansión, de sentirnos plenos, de sentirnos bien, todo esto. Hemos aprendido a buscarlo en los lugares equivocados. Y lamentablemente hemos aprendido una serie de cosas tergiversadas alrededor de lo que realmente queremos que nos hacen buscar usando las premisas erróneas. Entonces, si has estado en los últimos episodios, las últimas charlas que hemos hecho, y si no, pues te invito a que las veas en nuestra página de Facebook, canal de YouTube, Instagram, en nuestra página. Bueno, bueno, hemos hablado de dos temas importantes últimamente. Y hay algo esencial, es en el reconocerte, el redescubrir tu esencia de magnificencia. Porque si no empezamos por ahí, todas esas otras premisas nos van a enredar, nos van a desgastar y nos van a traer o muy pocos resultados o ningún resultado. Entonces, en los últimos episodios hemos hablado lo de cuidado con lo de buscar esa mejor versión de ti. Y el tema de cómo buscamos la felicidad en lo equivocado. Alrededor de todo eso, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, como decía, por diseño, tenemos una capacidad espectacular. Es que es realmente fascinante ver cómo el ser humano está diseñado para tener el potencial de crear cosas magnificentes. La capacidad de aliarse con la naturaleza y llevar la magnificencia de la naturaleza al siguiente nivel. La capacidad de innovación, ¿no? La capacidad de amar, la capacidad de conectar con otros, la capacidad de resolver retos, de superar retos. Entonces, son cosas que cuando uno lo mira y dice, wow, tenemos todo eso dentro de nosotros. Así estamos diseñados como seres humanos. Entonces, cuando se nos ha alimentado, como nos ha ocurrido al 99.9999% de nosotros, cultural, socialmente, en nuestros círculos cercanos, se nos ha alimentado con premisas erróneas que dicen que hay algo mal en nosotros, que no somos suficientes, que deberíamos ser esto o aquello, que para valer y que para lograr una vida como se supone, o la vida que se supone deberíamos tener, tenemos que cambiar, convertirnos en esto y aquello, todo esto. Pues imagínate, se nos establece eso como si fuese, ah, ok, objetivo, listo, objetivo establecido, ahora sal a buscarlo. Entonces, el objetivo es, busca cómo te arreglas, busca cómo te mejoras. Ay, mira, es que yo me siento con inseguridad. Ah, el objetivo es cómo eliminar esa inseguridad. El objetivo es cómo arreglarte, cambiarte. Y entonces, ese sistema que tenemos de búsqueda, que es tan impactante, tan poderoso, pues tiene el input, tiene la información de entrada errónea. Y ahí gastamos energía, recursos, bueno, todo, dedicación de nuestra vida, en encontrar una respuesta cuando la pregunta fue la equivocada. Eso de, ven cómo me arreglo, implica que hay algo mal en ti. No que te hayas comportado de cierta forma, no que hayas sentido de cierta forma, no está hablando de que has dado, por cierto, un pocotón de cosas. No, no, no. Esa premisa no entiende que realmente lo que estaba ocurriendo era eso, de que diste, por cierto, diste, por cierto, muchas cosas en tu vida, te comportaste de cierta manera, como reacción a esas cosas que dabas, por cierto. No, la premisa de que, uy, tienes este defecto, inmediatamente establece, uy, hay un defecto, verdad, eso es una verdad, ahora ven y lo solucionamos. Y en esa búsqueda vas a encontrar, como me pasó a mí, por años y miles y miles de dólares invertidos, en respuestas a esa supuesta necesidad de, hay algo mal en mí. Por ende, tengo que encontrar las respuestas. Y claro, respuestas hay muchas. Personas que se han inventado teorías o que han venido con teorías y con técnicas y con fórmulas y desde, menos dicho, desde siglos atrás, ya dicen, ah, claro, para este problema está la solución. Pero el problema nunca, nunca existió como tal. Tenemos una cantidad de versiones acerca de lo que está mal en nosotros que no han sido más, sino versiones, historias, creencias, perspectivas, opiniones, todo eso aprendido. Nosotros somos seres en magnificencia, en grandeza. Somos Dios en acción, el universo en acción, porque no podemos ser algo diferente. No somos harina de otro costal. Nos trajeron desde otro universo, aquí como las migajas, lo defectuoso, lo sobrante, como las cosas rechazadas de otro espacio, nos trajeron acá y, ay, pobrecitos, vengan a ver cómo merecen más, vengan a ver cómo los arreglamos. No. Esa forma de vernos así ha sido aprendida. No ha sido un reflejo de lo que verdaderamente somos. Y por eso está en cada uno de nosotros el reconocernos, el redescubrir, descubrir, quitar todas esas cubiertas de teorías y temas que se han aprendido como verdades que no las han sido, nunca las han sido. Por eso es lo más importante en tu vida. No es buscar la solución para aquello que has calificado como defecto, sino realmente entrar a entender lo que verdaderamente eres desde tu esencia. Claro, que todos tenemos cosas que nos gustaría que hubiesen sido diferentes, que podemos tener aspectos de personalidad que no nos gustan, que hemos podido tomar acciones que no nos gustan. De acuerdo. Pero primero que tenemos que entender de dónde parten todas esas cosas y primero que esas cosas no definen tu ser. Tus comportamientos no definen tu ser. Tus hábitos no definen tu ser. El nosotros definirnos a través de eso nos enreda y nos hace buscar en direcciones equivocadas y nos hace encontrar respuestas equivocadas porque el problema estuvo mal planteado, como en el colegio, ¿no? Cuando le daban a uno todo un párrafo de matemáticas, de entender el problema, entonces uno decía esto y esto y esto, entonces uno establecía la ecuación y hacía todas las operaciones matemáticas. Pues si desde el principio se interpretaba mal el problema, no importaba cuántas operaciones matemáticas y qué tanto tú sabías de matemáticas, si el problema estaba mal planteado, nunca se llegaba a la respuesta. Eso nos ocurre a nosotros cuando nos hemos definido a través de nuestras circunstancias pasadas o presentes, donde nos hemos definido incluso a través de percepciones y percepciones, definiciones, ideas y demás, incluso de ciertas religiones, de ciertos aspectos filosóficos y de muchísima influencia cultural que viene dada por temas políticos y económicos que buscan el mantenernos con inseguridad, que buscan mantenernos sintiendo que necesitamos la aprobación de el encajar en ciertos esquemas sociales. Entonces, cuando empezamos a redescubrir ese, no, un momento, el que yo me haya comportado, eso no implica que haya algo mal en nosotros, en mí. El que se me haya vendido y que yo me haya comprado la idea que este es el tipo de persona que necesito ser y que me mida constantemente con respecto a ese estándar, no implica que esa es la verdad absoluta. ¿Cómo aplica en ti el tema de, por diseño, vas a encontrar lo que buscas? ¿Cómo aplica en ti el que puedas mirar desde esa perspectiva las premisas que tienes, que has dado por ciertas y que las veas como ideas aprendidas y vistas por ciertas? Y que más bien puedas devolver y buscar ese, como ese GPS que tenemos, de que nos ubica y nos ayuda a guiarnos si le decimos, mira, ¿sabes qué? Quiero es redescubrir mi ser, mi grandeza. Quiero descubrirme, redescubrirme como Dios en acción sin condiciones, sin que tenga que ser aceptado, sin que tenga que merecer, sin que tenga que... No, es de manera incondicional, porque no podemos ser algo diferente al universo o Dios en acción y estamos hablando de que no podemos ser. Y eso es cuando estamos hablando de ser, de la esencia de la materia prima, es absolutamente incondicional. No ha cambiado porque te has portado bien o te has portado mal, no ha cambiado porque naciste en la familia X o la familia Y, no ha cambiado porque tienes o no tienes esto o aquello, o porque has actuado de esta o esta otra manera. Cuando te redescubres desde esa esencia ilimitada, lo que empiezas a encontrar, como ese mecanismo de búsqueda que encuentras, lo que empiezas a encontrar es simplemente inigualable, simplemente poderoso, que rompe con cualquier otro ejercicio de intentar mejorarnos o de intentar llegar a esta u otra meta. Aquí hay algo muy, muy poderoso para redescubrir y ese redescubrimiento es infinito, así como nuestro mismo potencial. Pero es algo que es las exploraciones más valiosas que podemos regalarnos como seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, te quiero dejar, con ese mensaje quiero compartir contigo esta invitación de que le des vida a lo que resuena en ti de esto y que ojalá puedas compartir con una, dos, tres personas este mensaje en tus redes sociales, las personas cercanas. ¿Por qué? Porque estamos transformando el mundo, una persona a la vez, a tener conversaciones empoderantes, liberadoras y que nos lleven a crear el mundo que queremos. ¿De acuerdo? Mil gracias nuevamente por estar acá. Continúa en sintonía en todas nuestras Facebook, YouTube, Instagram, bueno, todas nuestras redes sociales. Y, como decía, gracias por compartir. A todos los miembros de CGE, gracias por estar acá. Y, por favor, comenta. Déjame saber qué resuena de ti, si esto es útil. Por favor, déjame tu comentario que lo leemos con todo el amor del mundo. Gracias. Chao. 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 Chao.